¡No! 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 ¡Dímelo, Joaco! ¡Dímelo, Joaco! ¡Tres, dos, uno! ¡Rápelo! Tú eres un gilipollas, vienes de Asturias, me vale verga tu jerga Vienes de Calcani, tú de día, Manolo En el Camp Nou, Estefany Tú vas a tirar a tu madre por la calle y empiezas a ponerte modo Estefanía ¿Qué pasa? Que solo eres un piringao que se pajea cada día Se pajea cada día Por supuesto que yo sí que soy asturiano Pero tú me tiras eso porque estás frustrado y por ser barcelonés con el juez de estatus claro La verdad es que me suda la polla, son colegas, pero si te tienen que votar a ti, pues te votan Yo me pajeo cada día, tú tienes cara de ser la de... Me pica la nariz, huele a movida Huele a movida Desde calle es un normal, que en verdad me suda tu vida Me suda la polla, que no encuentres salida Porque para el parque es mejor que seas un suicida Un suicida y yo sí quiero, pues me suicido Como cancerbero desde el cuarto piso Yo siempre te lo hago liso Esta no sé qué hace a mi lado Pero de este callazo casomiso Si decías el cuarto piso, es claro que no quedas liso ¿Sabes por qué se suicidó cancerbero? ¿Por qué? Porque es compañero de piso Aprende de las cosas y las normas Loco, que esto no es la mierda de rizando el rizo No es rizando el rizo Es que te pego un guantazo y la cara te la irizo Es que no soy un erizo Pero vas a flipar como en los patrones Yo me deslizo Y ya te deslizas y ya no es el que latina Por eso que tú no ganas en esta vida Yo vengo en estampida Tú no la piel me erizas Pero cuando yo tienes la piel de gallina Última Y me calles, coño, que eres un lumi Tú pedazo puta, bájate aquí y eres una grupi Eh, yo lo hago funny Yo te pego un tortazo y me llevo medio maquillaje de la tienda del truni ¡Yay! ¡Yay! ¡Goooo! 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 ¡Male, jurado! ¡Eh! Aquí, jurado, me votáis a los dos mejores Tenemos aquí a Rakso, Vaira y Yang Me lo dais en tres En dos En uno ¡Pasa en Rakso! ¡Ey Yang! ¡Un ruido para Vaira! ¡Yo, yo, yo! ¡Venga! Reyes, quiero romper la tijera para ver quién empieza primero Este es uno de las réplicas ¿Qué? ¿Unos cinco? Perfecto ¿Quién empieza primero? ¡Unos cinco, mi rey! ¡Con todo, eh! ¡Con todo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué son? ¡Póndese, ti! ¡A matarse, eh! ¡Dale, Yang! ¡Dale, Yang! ¡Dale, Yang! ¡Dale, Yang! ¡Dale! ¡Yo! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! Es un esperma, un esperma Yo voy a esperar a que saques una rima buena Porque tú eras vergüenza ajena Tú eres un parguela Tienes un problema, pibe A mi nivel no llegas Verás que no llego, deja la base que vibre Llega el rap, solo hago de cine En esto hago un crimen, un loco Con esos pantalones vienes de hacer running Con Enrique Pastor, concejal de juventud y tiempo libre De juventud y tiempo libre Es normal que yo determine o que de tu propio parque te extermine Es normal que yo mate siete pibes Es quien le decide No te sonrías así que pareces el Jeff de Kine ¿Pero qué dices un normal? De verdad, que este parque a mí me vas a desterrar La verdad, que te pienso a reventar Hace métricas, Mr. Aron, pasa a la pubertad Pasa a la pubertad, soy el que escupe tu verdad Yo vengo por aquí sin falta del Google Maps ¿Qué me vas a contar? Que sientes todos vergüenza de lo que acabo de causar ¿Qué quieres que te diga, tío? Que no me toquen los cojones Parece que ha salido la película de campeones Si buscas el Google Maps No vienes de las lanzadas o de la isla de las mujeres De la isla de las mujeres Las mujeres, las mismas que tú no tratas Si tú bebes, tú no puedes Si vienes contra mí Yo soy Sócrates Defendiéndote, reviento, tú no puedes Pero cállate, gilipollas Que este no es ni siquiera tu parque Tú respetas a las mujeres Y después quedarías como el Kadex Ya sabes que lo hago de cine Pero bueno, que alucinen Que alucinen Menuda retrasada Está claro que en primera tu ali ya no le gana No sé por qué sueltas esas frases tan raras Yo creo que es por abusar del puto Kadex Santana ¿Pero qué dices, pibe? Soy el mejor loco Todos lo saben Dejo que alucine Tú has venido a este parque Porque en Asturias En tu parque a ti ya no te quieren Una más Y ya no me quieren Normal que yo sí te tire mil Por eso que tú Te dejo una marca como Ribery Normal que yo te tire mil Tú te crees que tú petas tu ruleta de Cinedine Última más ¿Qué dices, loco? Te dejo en el catre Soy el mejor loco Esto no hay debate ¡Raxo! Tú tírate que eres Ribery Ten cuidado mi compadre Porque llego a la terraza Y me creo en hard fight ¡Bien! ¡Mátalo! ¡Vao! ¡Deu! La primera gota a fuego Señores ¡Vale, señores! ¡Iyan! ¡Y a Raxo! ¡Pero dais en tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Pasa Iyan un fuerte ruido para Raxo! ¡Chao, chao! ¡Pasa Iyan! ¡Pasa Iyan! ¡Pasa Iyan!